Bueno, el trabajo en equipo es un superpoder porque uno no puede hacer las ideas que tiene solo. Necesita trabajar de otras personas y construirse y nutrirse de las ideas de otras personas y de sus capacidades para poder lograr un trabajo colectivo con una visión. Creo que es muy importante que en el trabajo de equipo no se crea que tiene que ser perfecto, sino que todo lo contrario, un gran trabajo en equipo es un trabajo donde podemos ver también el error porque el error, tener espacio para equivocarse, permite tomar riesgos y al tomar riesgos puedes encontrar cosas más allá de lo que siempre se espera y eso es muy valioso en el trabajo en equipo. Creo que una de las características muy importantes para un buen trabajo en equipo es tener muy claros los roles. Es muy importante saber quién va a hacer qué. Y creo que otra cosa muy importante en un buen trabajo de equipo es un equipo donde hay mucha escucha porque la escucha permite oír buenas ideas y las buenas ideas son el oro del trabajo. Una de las grandes dificultades es no confundir querer caerle bien a la gente con liderar el equipo. Otra cosa importante en un buen trabajo de equipo es que sí haya buen liderazgo. Y otra dificultad así que se me ocurre, tenerle miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Es importante poder decir no sé. Si por ejemplo yo no sé algo, yo lo tengo que saber todo siempre. Es muy chévere poder contar con otra gente en el equipo. Y una de las maneras para poder contar con otra gente en el equipo es diciendo ¿saben qué? Aquí no la tengo clara. Porque eso genera de nuevo confianza, te da la posibilidad de ayudar o de ser ayudado. Y todo eso ayuda mucho a unir en el equipo. Pues yo creo que es muy importante que cuando uno va a liderar un equipo uno sí trate de hacer lo mejor que pueda su tarea, digamos. Haberse tomado el tiempo de pensar solo qué visualiza, qué se imagina. Pero también me parece importante que si uno está angustiado y está muerto del susto y no sabe qué ser, que pueda decirlo. Tal vez no hay desfondándose en frente de todo el crew, pero sí poder decirle a alguien, mire, no sé qué hacer, necesito ayuda. Porque creo que mostrar esa vulnerabilidad es también muy importante para que no todos nos sentamos como que tenemos que saber toda la perfección y tener todo súper claro. Y el que no, entonces, es el que no sabe las cosas. Porque a mí me, yo creo que de ese no saber y de esas preguntas y de esa mostrar esa vulnerabilidad, salen muchas cosas bellísimas. Y también otro tip es escuchar. Por ejemplo, en Mateo, el director de fotografía sabía mucho más de cámara que yo. Yo no tenía tanta experiencia. Y a mí me encantó oír su experiencia, oír sus propuestas y poder escoger entre la propuesta que me estaba haciendo y la mía. A veces la de él era mejor que la que yo tenía. El superhéroe en el mundo real para mí es una persona empoderada, calmada, también vulnerable, sensible, abierta a escuchar a otras personas y también muy clara con lo que quiere. Y una persona que logra ser líder, como inspirando a otras personas por todas estas cualidades. No solamente por saberlo todo, sino porque también no lo sabe todo y no le tiene miedo a mostrarse.